El enfrentarse al alcoholismo como un problema personal, tal vez derrumbe el concepto que siempre tuvimos de nosotros mismos, hasta que nos enteramos que este es un problema de salud, no de vergüenza, y que en Alcohólicos Anónimos encontramos una solución para un cambio de vida, vida que deseamos compartir. Mayor información en el grupo de su comunidad.